Tu cariño Tu cariño Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Ya no está Aunque trato de buscarla Y no lo puedo evitar A pesar que de pena yo me muero Era el dueño de tu amor Es mi culpa este dolor Este dolor No me quites este amor De modo esto fue mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu cariño se me va 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 tu cariño Se me va tu amor Hoy me encuentro solo Por culpa de mi error Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste tu mi amor Se me va Tu cariño Se me va tu amor Y no lo puedo evitar Aunque muera de dolor No temas al que dirán Quien sabes de ti Depende No me dejes solo Por favor Y vuelve la sensual Nueve noventa Aprovecha que todavía hay tiempo Porque vuelve Ya no Se me va Tu cariño Se me va Tu amor No me lo niegues No me lo quites Es que yo lo admito Es mi culpa Este dolor Se me va Tu cariño Se me va Tu amor Busco tu sonrisa Pero tu amor Se me va Se me va Se me va La prisa Se me va Tu cariño Se me va Tu amor Ya No están La sonrisa Y la mirada Que cautiva Mi corazón Pero me vuelve Vuelve Cariño como el tuyo no hay dos Sin tu cariño, tu cariño Ya no existe ilusión Sin tu cariño, tu cariño Solito hoy sin tu amor Sin tu cariño Dígame hoy, pero lo digo adiós Con mi corazón te espero Gracias por ver el video